Estamos de lleno en la segunda parte del Adviento, esa que empieza el día 17 de diciembre y que llega hasta el día 24 de diciembre. Si en la primera fase del Adviento el protagonismo lo tenía la primera lectura, tomada con mucha frecuencia del profeta Isaías, en la segunda parte del Adviento el protagonismo o la voz cantante la llevan los evangelios que son tomados en su mayor parte de San Lucas con algunos textos también de San Mateo. Pero no cualquier parte de San Lucas sino los dos primeros capítulos y no cualquier parte de Mateo sino los dos primeros capítulos. ¿Por qué? Porque estos dos primeros capítulos tanto de Mateo como de Lucas son los que constituyen los llamados evangelios de la infancia. Es decir, son aquellas partes de los santos evangelios que se refieren a los acontecimientos que precedieron al nacimiento de Cristo y que luego nos cuentan en qué condiciones vino a nacer el Señor y qué sucedió inmediatamente después. Así que durante el Adviento en esta segunda fase y luego durante el tiempo litúrgico de Navidad los evangelios que más vamos a escuchar son Lucas y Mateo en esos dos primeros capítulos de cada una de estas obras. Con esa clarificación recordemos de dónde han sido tomados los textos de hoy. El evangelio que ya dijimos es el que lleva la voz cantante ha sido tomado del capítulo primero y nos cuenta lo que sucede después de la Anunciación. El nombre que tiene ese recorrido de amor y de servicio de la Santísima Virgen es la Visitación. O sea que el pasaje de la Visitación uno de los hermosos acontecimientos que sucedieron antes del nacimiento de Cristo ese es el Evangelio de hoy. La primera lectura está tomada de un hermoso texto poético es decir del segundo capítulo del libro llamado Cantar de los Cantares El Cantar de los Cantares que es un modo, una expresión hebrea para decir el cantar más hermoso o el más hermoso cantar es un libro de amor es un libro que cuenta el amor, la búsqueda el deseo de hacer feliz que se da en una pareja se suele llamar a esa pareja el novio y la novia o el esposo y la esposa y es hermoso este texto porque nos recuerda como finalmente el motivo de la Navidad es el amor y como nosotros estamos celebrando a un Dios que como dice Santa Catalina de Siena se enamoró perdidamente de nosotros y porque se enamoró se puso en camino el amor pone en movimiento podríamos decir que ese es el resumen de las lecturas de hoy por amor a Dios y por amor al prójimo María Santísima se pone en movimiento y va al encuentro de su pariente Isabel por amor a la amada el novio hace todo un recorrido en el Cantar de los Cantares hasta que llega a la casa de ella y lo que cuenta la primera lectura es el gozo de esta mujer que se siente buscada que siente que gusta que siente que es amada y que por fin ve llegar a su amado la alegría de esta mujer es la alegría que está llamada a sentir la iglesia entera porque viene Jesús porque llega a nosotros en la visitación Juan el Bautista se alegra se goza Juan el Bautista salta de júbilo porque recibe la visita del amor de Dios en la persona del Mesías que en ese momento es apenas un pequeño embrión o feto en el vientre de María Santísima entonces se ve la comparación entre los dos textos pero lo más importante es que cada uno de nosotros prepare su corazón para esa alegría como la amada del Cantar de los Cantares preparémonos porque ya viene el amado como Juan el Bautista preparémonos para ser amados transformados consagrados santificados por la presencia del Señor y como María seamos disponibles para que el amor divino pueda hacer su obra en nosotros y ponernos en movimiento al encuentro de nuestros hermanos en necesidad